En la lección de hoy voy a mostrarte cinco tipos de arpegios diferentes que puedes utilizar para acompañar en diferentes estilos musicales y para mejorar tu técnica de mano derecha, para que los arpegios que vamos a ver en la lección de hoy te funcionen vas a tener que ser muy cuidadoso con la digitación que vas a utilizar en la mano derecha, vas a tener que ser muy juicioso con lo que te voy a indicar, que vamos a hacer, en dos bajos vamos a trabajar siempre el pulgar, por bajos me refiero a lo que sería sexta, quinta y cuarta cuerda, todo lo que sea tercera cuerda la vamos a tocar siempre con el dedo índice, todo lo que sea segunda cuerda con el dedo medio y todo lo que sea primera cuerda con el dedo anular, que tenemos en nuestro primer arpegio, tenemos tresillos, vamos a trabajar tres notas por cada beat, vas a tener el bajo del acorde, luego la primera cuerda dedo anular y luego la tercera dedo índice, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a cambiar el bajo, vamos a tomar estos acordes digamos Am inicialmente, vamos a trabajar con bajo principal y bajo secundario, vas a hacer el primer arpegio con bajo principal y el segundo con bajo secundario, en este caso lo vamos a hacer en la cuarta cuerda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 en el mi mayor vamos a hacer lo mismo bajo principal y ahora bajo secundario pero aquí está en la quinta cuerda lo que nos da como resultado esta figura Recuerda ser muy cuidadoso con la digitación acá es lo más importante para que estos arpegios realmente te surtan efecto para el segundo arpegio vamos a trabajar en semicorcheas vamos a hacer lo siguiente, arrancamos con el primer grupo de cuatro notas, bajo, tercera cuerda, primera, tercera, algo muy similar a lo que estábamos haciendo en el arpejo anterior, 1, 2, 3, 4, ahora son semicorcheas, cuatro notas por cada bit. En el segundo grupo tienes el bajo secundario del acorde y tercera, segunda, tercera, lo que nos da una figura completa de... Mucho cuidado con la digitación, pulgar, índice, anular, índice, pulgar, índice, medio, índice. Si le colocamos los acordes que estamos trabajando, en el caso de Am, al pasar al Mi mayor lo mismo, bajo secundario es la quinta cuerda, y aquí nos mantenemos en tercera y segunda. Este sería nuestro segundo arpegio. Bien, vamos con el tercer arpegio que es un poquito más complicado y le pone un poquito de trabajo extra a nuestro pulgar, que tenemos, nuevamente semicorcheas, cuatro notas en cada bit y tienes, bajo principal del acorde, segunda cuerda, primera, segunda, ese es nuestro primer grupo de cuatro notas. En este caso estás utilizando D2 medio anular. Ahora, tercera cuerda y segunda. Y luego, cuarta cuerda y tercera, la figura completa. Aquí hay una cosa que es importante, este golpe que estamos haciendo de cuarta cuerda, no lo mires como un bajo secundario, sencillamente estamos extendiendo el arpegio, ahora hasta la cuarta cuerda. Esto tiene unas implicaciones curiosas, cuando trabajas con el Am, por ejemplo, tienes... Y cuando vas a tocar el acorde desde el bajo secundario, nuevamente tienes que ir a la cuarta cuerda. Entonces digamos que vas a repetir esa cuerda en ese momento. Principal. Secundario. Principal. Y secundario. Entonces, en este caso, como te das cuenta, el arpegio está extendido, lo estamos extendiendo hasta la cuarta cuerda. Y secundario. Entonces, en este caso, como te das cuenta, el arpegio está extendido, lo estamos extendiendo en el cuarto arpegio, vamos a retomar nuevamente los tresillos, pero vamos a colocarle una dificultad extra. ¿Cuál es? Vamos a tocar el bajo y la segunda cuerda, al tiempo. Luego hacemos tercera y primera. Esta sería la figura. Principal. Secundario. Principal. Secundario. Principal. Secundario. Desde el Mi, sexta cuerda y segunda, nuevamente. Y secundario. Sería desde la quinta. Este sería nuestro cuarto arpegio. El objetivo de esta lección es que cada uno de los arpegios te proponga algo diferente. ¿Qué nos está haciendo falta? Velocidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando seisillos de semicorchea. Seis notas en cada beat. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 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 ¿Qué figura vamos a utilizar? Bajo. Segunda cuerda. Primera cuerda. Segunda. Un, dos, tres, cuatro. Y le vamos a sumar tercera y segunda. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuando quieras trabajar este arpegio con metrónomo para que no te pierdas con el seisillo, ten presente que el beat siempre va a coincidir con el bajo. Esa va a ser tu guía, que el beat coincida con el bajo. Con nuestros acordes, bajo, secundario, principal, secundario, principal, secundario, principal, secundario, pilas siempre con la digitación, bajo, medio, anular, medio, índice, medio, siempre. Bien, cinco arpegios diferentes, con propuestas diferentes, tienes velocidad, tienes notas simultáneas, tienes tresillos, muchas cosas que trabajar te van a ser muy útiles y te van a servir para acompañar en diferentes estilos musicales. Entonces, ya sabes, practicalos, preferiblemente siempre con metrónomo para que puedas optimizar un poco el trabajo de tu mano derecha. Bien, entramos a nuestra sección de preguntas y respuestas, recuerden que cualquier pregunta o duda que tengan me la pueden dejar acá, yo siempre estoy revisando y semanalmente selecciono tres para esta sección. Vamos con la primera. Ángel Vargas nos pregunta, ¿para qué se usan los modos realmente? ¿Se puede, si estoy en do mayor, pasar al eólico para improvisar? ¿O puedo improvisar en dórico, mixolidio o cualquier otro? El señor Carlos Santana dice que la mayoría de sus canciones son en modo dórico, que eso es lo que las hace tan especiales, el sonido de los acordes. Ok, bueno Ángel, los modos tienen dos usos. Primero sería en la parte de improvisación, lo que pasa es que uno no asigna los modos aleatoriamente, los modos tienen una razón de ser y unos acordes sobre los cuales los debes utilizar rápidamente. En los acordes de tipo mayor, digamos los max7, uno utiliza el modo jónico, que es la misma escala mayor, o el modo lidio. En los acordes de tipo menor, uno generalmente utiliza o la escala menor, que sería el modo eólico, o el modo dórico. En los dominantes, cuando estamos en la tonalidad mayor, digamos que estás en do mayor, te aparece un sol 7. Para el acorde de sol 7 puedes utilizar el modo mixolidio. O si estás en do menor, te aparece el sol 7. Para este acorde puedes utilizar, es válido, no es la mejor opción, pero es válido el modo frigio. Para los acordes de tipo menor 7 bemol 5, utilizas el modo locrio. Digamos que esa es una forma de verlo. Viene la pregunta, si yo estoy tocando una progresión que sea do, la menor, re menor, sol. Para cada uno de los acordes puede utilizar un modo, sí, es la idea. Cada acorde tendría su escala aparte dentro de la improvisación, eso es un poco complejo de asimilar al principio, pero cuando se logra suena muy bien, suena muy bonito. Entonces, esa es una forma de hacerlo. La otra es la que dice Carlos Santana, y es utilizarlos como sistema tonal o como sistema musical. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo hacer una canción en una escala dórica o puedo hacer una canción en una escala mixolidia. Por ejemplo, lo de Santana, como tú dices, puede que esté en modo dórico. La cumbia, la cumbia colombiana, generalmente se escribe en modo mixolidio. Hay música, la música del renacimiento, muchas danzas del renacimiento son en modo dórico. Entonces, hay diferentes estilos musicales que manejan diferentes modos, se pueden utilizar también de esa forma. Puedes usarlos para improvisar o para hacer canciones completas dentro de ese sistema musical. Tienen esas dos aplicaciones. Luis Gutiérrez nos pregunta lo siguiente. Hola profe, siempre bien claro con la explicación. Gracias. Quisiera preguntar si existe algún criterio para aplicar los acordes de la escala paralela. Es decir, se deben aplicar antes del cuarto grado o de un quinto. Muchas gracias como siempre. Profe Luis de Argentina. Bueno Luis, saludos de Colombia. Te cuento. Si hay un criterio muy importante para aplicar no solamente los acordes de la paralela, sino cualquier acorde de intercambio modal que tú quieras aplicar. Hay dos criterios realmente. El primero, que mantengan la función armónica. Si yo estoy tocando una progresión que tiene Do, Fa, Sol. Primero, cuarto, quinto. O sea, tónica, subdominante y dominante. No puedo cambiar el Fa por un acorde que tenga función de dominante. No le puedo cambiar la función armónica porque me salgo de la progresión, me salgo del concepto. Entonces, digamos que el primer requisito que yo tengo es que el acorde que coloque, si coloco una dominante, me tiro la progresión, mantenga la función armónica. Ese es el primer requisito. Este, por ejemplo. Si bemol. El primer requisito es que te mantenga la función armónica. El segundo, ¿cuál es? Que te respete la melodía. ¿Qué pasa? Te voy a dar un ejemplo. Haz de cuenta que yo quiero aplicar ese Si bemol, es el acorde que quiero en ese sitio específico, que me gusta. Pero resulta que la melodía en este momento está haciendo la nota Si. Entonces yo voy a tener un choque bastante fuerte y el acorde no me va a servir. ¿Cuándo me serviría el acorde? Si la melodía está haciendo, por ejemplo, un Si bemol, está haciendo un Re o está haciendo un Fa. En ese caso, este acorde me funciona perfecto. Entonces tienes siempre que vigilar esas dos cosas. Uno, que te mantenga la función armónica. Segundo, que te respete las notas de la melodía. Eso aplica no solo para los de la paralela, sino para cualquier acorde que vayas a aplicar de intercambio modal. O para cualquier sustitución armónica realmente. Que te respete, que te mantenga la función y te respete las notas de la melodía. Acuérdate de eso. Fernando Rojas pregunta lo siguiente. Maestro, tengo una duda. Cuando intento hacer un ejercicio de digitación, por ejemplo, escalas a una determinada velocidad con el metrónomo, por lo general con semicorcheas, ok, como que el ejercicio empieza a salir bien a la primera. Luego la segunda vez cometo uno que otro error, después me vuelve a salir, después no, ok, no somos constantes, entiendo. ¿A qué se debe esto y cómo podría corregirlo? Bueno, Fernando, uno tiene que entender que hay una velocidad tope que tiene uno. Digamos que en mi caso, por darte un ejemplo, puede ser semicorcheas a 120, por darte un ejemplo. Entonces yo estoy haciendo esto. Si mi velocidad tope son semicorcheas a 120, ¿qué va a pasar? Si yo empiezo a esforzarme a tratar de tocar siempre a mi tope, pues lo más lógico es que no pueda rendir siempre igual, porque estoy en todo el borde, estoy en lo máximo que logro. Entonces algunas veces va a salir, algunas veces no. Curiosamente, ¿cómo hace uno para subir ese tope? Bajando la velocidad. Si tú sabes que tu tope es 120, tú deberías estudiar a 110 y tratar de ser muy constante a 110, que en 110 no se presenten errores. Te vas a dar cuenta que cuando logres eso, y seas ya muy constante y te salga perfecto, posiblemente vas a poder colocar el metrónomo en 123, en 125, y lo vas a empezar a lograr. Te vas a dar cuenta que el 120 cada vez va a ser más fácil, y cada vez te va a ser más fluido. Digamos que yo lo veo que es como acumular. Si uno acumula en ciertas velocidades, eso se empieza a notar cada vez más arriba. Entonces cada vez te va a ser más fácil. Hay una cosa que sí te digo para que no te ilusiones de mucho, es que cuando uno ya llega a las velocidades tope, los aumentos generalmente son mínimos. O sea, si uno logra subir 2, 3 bpm, date por bien servido. Por semana, date por muy bien servido. No expires subir de 10, 20, 30 bpm de una semana a otra, eso no pasa. Al principio sí, mientras uno encuentra los topes. Ya cuando uno llega al tope, el avance se vuelve muy lento, porque tenemos que buscar esa fortaleza, esa constancia, y eso toma tiempo para que se desarrolle. Bien, tenemos 5 arpegios nuevos para trabajar en la guitarra, nos van a servir para mejorar la técnica de mano derecha, y los puedes utilizar para acompañar canciones también. Entonces pruébalos con diferentes progresiones armónicas. Ya sabes, cuídate mucho, practica mucho, y te veo la próxima semana con un nuevo short y una nueva lección. ¡Feliz semana para todos! ¡Gracias! ¡Gracias!